hola qué tal darumakos y darumakas bienvenidos a mi canal de nuevo muchísimas gracias por estar aquí como que no sabéis por qué os he llamado darumakos y darumakas eso es porque no me seguís en instagram y es que tenéis que hacerlo vale entrado aquí en la roba proyecto japan mucho no me complicado el nombre de verdad y sabréis por qué a partir de ahora os llamo darumakos y darumakas este es el nuevo nombre para los seguidores de este canal que espero que os guste y es que hicimos una votación en la que mucha gente en total 41 personas que para mí es mucha gente propuso sus nombres y sus ideas para cómo llamarnos los seguidores de proyecto japan y al final pues salieron varias opciones elegí las que más me gustaron subí unas historias instagram para que todos votaseis y al final se quedó lo de darumakos y darumakas que por cierto lo ideó esto es idea de la gente de freaky room así que seguirles en la cuenta de youtube que tiene en instagram también porque la verdad es que se le ocurran mogollón hacen contenido de juego retro y también están subiendo vídeos de algún viaje a japón que han hecho entonces darumakos y darumakas ahora os llamo así pero qué es un daruma bien hace tiempo ya subí un vídeo explicándolo pero voy a intentar resumirlo porque la idea de hoy es enseñar mi colección de darumakas porque yo soy un súper fan de los darumakas no sé por qué pero me encanta esta figura vale veamos un daruma es esto esto es una figurita que representa a bodhidharma que es el fundador del zen cuenta a la leyenda que meditó tanto tiempo en una cueva al solo que se quedó sin brazos ni piernas por eso estos muñecos son de ese tipo de muñeco que bueno aquí en la mano me va a costar pero que siempre se quedan de pie bueno pues resulta que en mi primer viaje en 2012 a japón me fijé o descubrí la figura de los darumakas y empezaron a gustarme mucho y sobre todo a llamarme la atención lo que significaba no vamos a ver porque esta figurita si os fijáis no tiene ojos vale entonces la idea es que le pintes un ojo y te pongas un objetivo algo que cumplir y cuando lo consigues pues le pintas el otro ojo y lo completas yo empecé con el rollo de tener darumakas por tener objetivos y poder cumplirlos etcétera etcétera pero llegó un momento en el que empecé a coleccionarlos pues como el que colecciona cromos vale pues yo colecciono darumakas así que os voy a enseñar mi pequeña colección que me imagino que mientras estoy hablando ahora mismo habré grabado alguna pequeña toma para enseñaros la ordenadita pero resulta que ahora la tengo aquí dentro de una gorra tengo todos los darumakas y os los voy a enseñar brevemente vamos allá este es el primer daruma que tuve este lo compré en japón la primera vez que fui y como veis pues ya tiene los dos ojos pintados de hecho muy mal pintado porque se me corrió la tinta y tal y un follón luego tengo muchos parecidos la mayoría de daromas que encontraréis en las tiendas o si vais a japón y en muchas tiendas de souvenirs o en las zonas más turísticas al final son así entonces tengo este que es parecido la mayoría tengo los ojos sin pintar porque ya os digo al final el tema es que los colecciono y me gusta tenerlos pero a raíz de eso pues ya empecé a descubrir otros otro tipo de darumas pues tengo este que es un llaverito tengo este súper cachondo que creo que me compré en aquella barra que es que le salen los ojitos este quizá es el más importante que tengo yo si incluso se me rompió y cualquier persona lo hubiera tirado pero se tuvo que reconstruir y bueno aún lo tengo ahí con un ojo pintado con lo cual este es un objetivo que tengo que cumplir este recuerdo que lo compré en el templo de pues creo que era en el templo de miyajima arriba bueno hay una zona que has de subir unas escaleras porque miyajima no es sólo el tori hay muchas cosas muy chulas pues después de subir mucho 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 hay una hay un templo donde metes una cantidad de dinero a modo de donación para el templo y a cambio pues puedes llevarte una de estas figuras y la verdad es que me mola mogollón está así como todo como asustado como triste encontré una igual en otro sitio ahora no me acuerdo dónde que si fijáis es prácticamente idéntico vale pero este diferente este es azul cada cada color veréis que la mayoría como enseñado son son rojos pero luego hay de colores que ya representan diferentes cosas no este de madera es muy es muy chulo también la verdad me mola mogollón de una cara así como enfurruñado este vale de un cariño a este porque me costó montarlo este es de enano blog la marca esta que hace como legos micros no y está muy guay este lo tengo ahí con cuidadín luego tengo este que es como un gatete me hace gracia porque es como un cascabel de los gatos lo tengo este de tela también que éste no me acuerdo de dónde salió luego tengo también por ejemplo este que es otro cascabel luego tengo este es una gomita de borrar que éste lo compré en la tienda haiku de barcelona hace tiempo muy chulo también es una goma de borrar lógicamente no la uso porque se gastaría luego este me salió un gashapon también es como un hello kitty daruma vamos de más a menos luego tengo este que es un gatete pequeñito y no se va a ver bien porque me está enfocando la cara pero y luego tenemos este que es todavía más chiquitito no no tengo uno aún más pequeñito y luego tengo estos tres que estos son ya tochos aunque quizá lo único que tiene cara y forma más de daruma es este de aquí forman parte de daruma club es como una especie de muñecos coleccionables que bueno aquí en algunas tiendas de barcelona se pueden encontrar yo pensaba que habían unos pocos pero en japón hay como deben llevar ya 12 series o una burrada que sacan series diferentes de personajes pues este es un castor este es como floral este es como bueno este es del gudetama el personaje este japo de niños también muy chulo así y este que me regaló mi amiga zuki también la cual me regaló también bueno ahora no me acuerdo si me lo regaló ella pero esto sí que me lo regaló ella es una bolsa que además está llena de chuches japos que todavía no me ha acabado porque como siempre estoy mal de la barriga prefiero no arriesgarme faltan los dos más importantes que son este de aquí que es un tatuaje que ahora mismo estaréis viendo algunas imágenes y este otro tatuaje que también es muy importante para mí y bueno pues los dos tatuajes que llevo son dos darumas que os parece esto de los darumas lo conocíais os gustaría tener uno os gustaría que realizar un sorteo para que podáis tener uno o ya tenéis uno si tenéis uno y tenéis un objetivo si queréis lo podéis dejar en los comentarios para compartirlo como veis yo no he explicado qué objetivos tengo con los darumas creo que eso es algo bastante personal y que bueno pues si a lo mejor si si alguien me veo me conoce un día y me lo quiere preguntar por eso voy a decir sin problemas pero al menos así públicamente no no lo voy a revelar porque porque bueno es algo personal privado y que cada uno tiene que hacerlo a su manera eso es muy importante los darumas no son amuletos no son una cosa que dices a me la compro y me va a dar suerte para conseguir eso es un recordatorio cuando tú tienes un daruma y le pintas el ojo lo tienes que poner en un lugar visible para que cuando llegues a casa o llegues al trabajo lo veas y te recuerdes a ti mismo que tienes que luchar por cumplir ese objetivo y eso es lo que me gusta que no es el típico amuleto de me va a dar suerte no no es no es eso sino es constancia dedicación y esfuerzo espero que os haya gustado este vídeo ahora me toca un buen rato de ordenar mi colección de darumas bonita como la habéis visto en el en el clip anterior así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y pues eso nos vemos hasta luego y y y y y y y